Llegar en burro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio del lunes primero de marzo del 2021 según San Marcos. En aquel tiempo cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagué y Betania, al pie del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente a ustedes y cuando hayan entrado en él, encontrarán un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice por qué hacen eso, digan, el Señor lo necesita y lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué están desatando? ¿Qué hacen desatando el pollino? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús y los dejaron. Trajeron el pollino a donde Jesús y echaron encima sus mantos. Jesús se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene de nuestro Padre David! ¡Osana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Después de observar todos alrededor, en la tarde salió con los doce para ventaña. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Los salmos nos hablan precisamente de la entrada del Señor en un pollino, en un burrito. Mientras que a todos les parecería bien entrar en un caballo majestuoso, en un carroz, en un carruaje, el Señor escogió entrar en un burrito. ¿Qué significa este burrito? Significa la humildad. Significa precisamente la grandeza de Dios hecho humilde, para no espantarnos. Y solamente aquel que ha recibido el Espíritu Santo puede reconocer en él precisamente al Hijo de Dios. ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Jesucristo es precisamente Dios verdadero, Hijo del Padre, enviado por el Padre para nuestra salvación. Y la entrada a Jerusalén es la entrada del Rey, al lugar de donde va a ser expulsado y asesinado en la cruz. Donde Él mismo va a permitir, deseando la muerte. Como veremos en unos días más, el salario del pecado es la muerte. Y Él ha tomado nuestros pecados, los ha cargado sobre sí, para clavarlos en la cruz. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.